Y dicen por ahí, que ya se acabó Que ya todito ha terminado Mentiras son Y dicen por ahí, que ya terminó Y es porque a veces ni pensamos Que se vive la vida Y no se espera la muerte Y acuérdate del refrán Por más que vivas, te mueres Y acuérdate del refrán Por más que vivas, te mueres Siempre te pasas gozando Como te gusta la rumba Pero tienes que bailar Al son de mi bongo y tumba Y acuérdate del refrán Por más que vivas, te mueres Qué lindo es gozar la vida Con toditos sus detalles Yo te deseo lo mejor Que nunca nada te falle Y acuérdate del refrán Por más que vivas, te mueres La cosa más importante Y esa es la vida mía Gozarla toda todita Antes de la tumba fría Y acuérdate del refrán Por más que vivas, te mueres Si sabe que va a llover Pues consígase un paraguas Para que usted se cobije Antes de que llegue el agua Y acuérdate del refrán Por más que vivas, te mueres Si es que se vive la vida Y no se espera la muerte Mete, mete mano y goza ahora Ahora es que voy a verte Y acuérdate del refrán Por más que vivas, te mueres Camina Mario Sopraniti Y acuérdate del refrán Por más que vivas, te mueres Y acuérdate del refrán Por más que vivas, te mueres Ese es el troco de Reynaldo Jorge Pa' gozar Y acuérdate del refrán Por más que vivas, te mueres Y acuérdate del refrán Por más que vivas, te mueres Y acuérdate del refrán Por más que vivas, te mueres Por más que vivas, te mueres Pon a la que te haga sal Pa' que sigan guarachando Manifiestate bonito Ay, mira que te están velando Y acuérdate del refrán Por más que vivas, te mueres No te mueres, la rumbero Ni de noche ni de día Si te quedan salsa buena No, no te mueres todavía Y acuérdate del refrán Por más que vivas, te mueres Que como un buen marinero Atraca en todos los bueyes No se acaba el salmoreco Cuando aquí corren los bueyes Y acuérdate del refrán Por más que vivas, te mueres Como lo que estamos haciendo Esto es ritmo y melodía Yo quiero morirme en esto Porque esta es la vida mía Y acuérdate del refrán Por más que vivas, te mueres Te lo digo yo No te mueres, la rumbero ¡Vamos allá!